30 a 30, Edgardo Mergar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30 a 30, que bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos y en especial de este que es el penúltimo domingo de 2015. Hoy 20 de diciembre, el último domingo es el próximo domingo 27, estaremos con ustedes aquí para despedir el año por supuesto con temas de tremenda actualidad. Y que tremenda actualidad y de interés nacional, sobre todo a todos los aficionados y apasionados del deporte, que el triunfo agónico por la tanda de penales, histórico también, tercer año, primer campeonato, Honduras Progreso. Y en honor a un buen amigo que nos acompaña esta noche aquí, que ha venido del Progreso para participar en el programa, vamos a ponerle aquí el penal donde se definió el campeonato. A continuación. Ahí está Mariano Acevedo, va a enfrentar al portero, Marlon Nicona, listo Acevedo, si lo hace Honduras Progreso es campeón, si lo marca Honduras Progreso es campeón, le pegó, gol, gol, de Honduras Progreso. Gol, 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 gol en penal, Mariano Acevedo, Mariano Acevedo, su primer título en liga nacional, se deporta la alegría. Esto es histórico, esto es historia, esto es lo bonito del fútbol, un equipo que tiene tres temporadas en primera división, con fe, con confianza, apostando por la continuidad de un grupo de jugadores, que arrancó de la mano de Wilmer Cruz y que ahora de la mano de Héctor Castellón, logra la copa. Y definitivamente que se lo vamos a reconocer. Aquí está el momento en el que están levantando la copa, en Honduras Progreso, campeón de liga nacional. Así lo celebran, levantan la copa a lo alto, todo el plantel de jugadores, de directivos, así lo celebra la gente aquí en el Humberto Michelechi. Bueno, felicitación total para todos los progreseños y todos los aficionados del Honduras Progreso, por supuesto, para su junta directiva, para su afición, para sus jugadores, para su cuerpo técnico, para todos los que una u otra manera directa o indirectamente están ligados con el club, que han hecho historia. Don Omar Rivera es un gran progreseño y nos puede contar, obviamente, su comentario de eufórico todavía, ha venido afónico de tanto estar ahí gritando en el estadio, pero que nos cuenta algunos detalles también de quiénes son estos jugadores, los que quedaron campeones hoy ahí en el estadio, la noche de ayer sábado. Don Omar. Qué bien, gracias, muy buenas noches. Lo prometió de deuda, yo que le cumplí. Sí, era la condición. Qué bárbaro. Estoy muy contento de estar aquí en 30-30 nuevamente, muy contento de que este equipo muy humilde. Yo le comentaba a usted, la mayoría de estos jugadores llegan en bicicleta a practicar fútbol, tienen otras actividades, no necesariamente es el fútbol su actividad profesional única, muchos son profesores de educación física, otros venden inclusive baleadas en el parque, albañiles, personas que trabajan en la industria, en la ciudad perla de Lulúa. Yo creo que es digno de reconocer el esfuerzo honesto, tesonero, que con mucha dignidad ahora se vuelve premiado por este título. Una felicitación a la junta directiva, hicieron esfuerzos enormes, a su presidente Elías Názar, por cierto, sobrino de aquel que fue mundialista en España 82, el Salmón Názar. Elías Názar, nuestro vecino, pues se dirigió con mucho liderazgo junto a otros directivos que pusieron mucho sacrificio, las autoridades locales que al final les brindaron respaldo y a una afición que fue leal y que vio ganar de los últimos 11 partidos por lo menos 8 veces a los duras progreso en el estadio Humberto Micheletti. Muy bien, yo creo que ya, porque... Estamos muy contentos. Sí, estamos muy contentos, está bien. No, porque además está al lado de un gran Motava como el abogado Ivi Disco Avarías. Maratón. Ah, Maratón. Y usted... Motava. Ah, sí, el abogado Mayre Negra Motava, entonces está tragando todo lo que está diciendo Don Comer. No, pero yo creo que reconoce el abogado Mayre que hicimos un muy buen campeonato, quedamos campeones de las dos vueltas. Están llorando los Motava que la expulsión no era expulsión, que el gol que le anularon era legítimo, que no sé qué, que no sé cuánto. De todas maneras, era necesario también que saliéramos de que solo los equipos grandes podían ser campeones. Y no obstante que ayer Montava hizo un gol que se le anuló correctamente, pero está bien que los dos progresos celebre el trufo. El abogado Ivi Disco Avarías no tiene derecho a hablar. Y menos yo que soy olímpico, así que estamos aquí. Aunque dice Juan Carlos Sierras que todos los olimpistas estuvieron apoyando ayer a... Honduras Progresos. Honduras Progresos. Seguramente que sí. Muy bien, esta noche el abogado Ivi Disco Avarías y el abogado Nelson Mayrena, ambos son aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y Don Omar Rivera, como usted sabe, es el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia. Una organización no gubernamental que ha estado muy de cerca siguiendo todo este proceso de la elección de los nominados, de los 45 candidatos a magistrados que esta junta nominadora debe enviar al Congreso Nacional en los primeros 15 días, probablemente de enero próximo. Muy bien, Don Ivi Disco Avarías, el abogado Nelson Mayrena, miembros de esta lista todavía que se mantiene vigente, creo que es de 73... 97. Ah, 97. Porque ya hubo un filtro. Pues Don Ivi Disco Avarías y Don Nelson Mayrena se encuentran todavía, pasaron este filtro y están dentro de los 97 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que ha llamado la atención y el motivo por el cual he invitado a Don Nelson Mayrena y a Don Ivi Disco Avarías y por supuesto a Don Omar Rivera, es el siguiente tema, hay mucha atención. Trascendió en las últimas semanas, en las últimas 10 días quizás, que no sé si fue a petición de la junta nominadora o a petición de la Embajada de Estados Unidos que había una lista de entre 24 y 27 candidatos a magistrados que estaban dentro de los 70 y... 97. Dentro de los 97 que estaban siendo investigados por lavado de activos o porque estaban ligados al crimen organizado o alguna cosa rara. Entonces, de esos 97, sacábamos 24 y nos quedábamos con qué? Con 73 nada más. Entiendo, y yo quisiera que usted lo confirmara esta noche, abogado Nelson Mayrena y Don Ivi Disco Avarías, que ustedes están dentro de esa lista que está de 24 abogados, actualmente candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que están siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos. ¿Es así abogado Disco Avarías? ¿Es así abogado Mayrena? Efectivamente, en uno de los medios de comunicación dieron a conocer algunos nombres e incluyeron el mío. Un hermano me llamó y me dijo que habían incluido el nombre. Yo hablé a uno de los periodistas mejor informados del país y le pregunté que si eso era cierto. Me dijo que sí. Que había un grupo de profesionales del derecho que estaban acusados por lavado de activos, narcotráfico y temas de crímenes organizados. Pero en el caso nuestro, y así me lo dijo, el caso suyo, el del abogado Mayrena, se dice que es por tráfico de influencia. Entonces, yo naturalmente me reí porque quién se puede imaginar que nosotros tengamos tráfico de influencia a esta altura. En el otro caso, yo he sido uno de los profesionales que ha hecho pruebas de confianza en tres ocasiones. Una, cuando fui asesor del ministro de Seguridad, Óscar Arturo Álvarez. La otra, cuando aspiré a fiscal general y la otra actualmente. Y en las tres pruebas se me ha preguntado sobre ese tema y he pasado. Así que, no me doy tampoco, no soy una persona que se conoce por andar defendiendo esos tipos de temas. Nosotros somos profesionales del derecho que nos hemos limitado a ejercer de manera correcta el ejercicio de la profesión. ¿Usted por un lado esta noche entonces revela que está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos por el supuesto delito de tráfico de influencias? Bueno, eso no lo sé. Lo que he oído es en los medios. De todas maneras, en este tema nosotros estamos primero cumpliendo, nos sometimos desde el momento en que nosotros incluimos nuestro nombre en Alita, nos sometimos a un proceso. Y ese proceso, conforme lo establece la Constitución, es el proceso que maneja a la Junta de Nominados. Si otra institución nos está investigando el Ministerio Público, la Embajada de los Estados Unidos, cualquier otra, nosotros estamos abiertos. Es más, no necesitan ni investigarnos, solo nos tienen que decir dónde nos presentamos. Puede ser en Londres, puede ser en Nueva York, puede ser en Miami, puede ser aquí en Tegucigalpa, donde quieran. Nosotros tenemos una actitud profesional limpia, transparente por más de 35 años. ¿Te rechaza entonces ese rumor, esa especie de que usted se ha investigado por tráfico de influencias? Totalmente. La gente que nos conoce en el ejercicio de la profesión sabe cuál es nuestra condición profesional y sabe cuál es nuestra actitud frente a este tipo de delitos. Incluso nos han buscado en muchas ocasiones y nosotros hemos rechazado porque la gente conoce nuestro profesionalismo. Y cuando usted dice que puede ir a cualquier lugar para presentarse a cualquier lugar y decir, bueno, aquí estoy, que quieren saber e incluye en ese lugar ciudades como Nueva York o Miami, significa, ¿usted tiene visa? ¿Visa para entrar a Estados Unidos? Sí, señor. Tengo mi visa activa desde hace 42 años tengo mi visa. Nunca he tenido problemas, incluso he declarado en tribunales de los Estados Unidos. He trabajado con bufetes americanos en casos que se han llevado allá y yo no tengo ningún temor. La gente que nos conoce sabe que nosotros somos gente transparente y estamos dispuestos a cualquier cosa. No nos necesitan ni citarnos, solo necesitan decirnos mire, está el día presente y ese día nos presentamos. ¿Tiene temor, obviamente, que manchen su nombre? Por supuesto. Porque la gente aquí es fácil, usted ya lo ve en los periódicos, uno lo dice abogados mafiosos y la gente piensa, la que no nos conoce puede pensar que así sea. Y se queda con eso. Y se queda con esa imagen. La idea es que nos vean por primera vez no habíamos querido salir, pero es que nos parece que esto ya lleva otro ingrediente que no es el ingrediente para el cual nosotros nos sometimos y estamos dispuestos a que sigan las investigaciones que estimen oportunas. ¿Esta situación lo desanima a usted para seguir aspirando a salir dentro de los 45 nominados para la Corte Suprema de Justicia? En lo más mínimo, Edgardo. Nosotros sabemos la calidad profesional que somos y lo que le estamos demostrando al pueblo hondureño es que tenemos el valor de someternos a cualquier tipo de actitudes que tengan. Incluso las menos pensadas que utilicen la mano izquierda o la piedra artera para tirar e intentar manchar nuestros nombres no lo van a lograr. Lo que nosotros estamos en esta ocasión es tratando de proteger nuestro honor porque estamos obligados a que si hay un cargo contra nosotros que eso se nos efectúe para hacer el descargo. ¿Continúa usted como aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Sí, lleno los requisitos, soy un profesional independiente, soy un profesional capaz y lo que queremos demostrarle a la gente es que no le tenemos temor a ningún tipo de artimaña que se quiera utilizar para manchar nuestro nombre. Estamos dispuestos a someternos a cualquier prueba. ¿Usted tuvo oportunidad de conversar con alguno de los miembros de la Junta Nominadora sobre este tema? No, no, y no lo voy a hacer porque yo creo que el dejar a los miembros de la Junta Nominadora en su completa liberalidad incluso no nos importa que en cualquier momento esto no tenemos miedo que se nos van a eliminar porque ya no se trata de miedo que nos eliminen por esos chismes, porque esos son chismes, sino que se trata de restituir nuestro honor. Ya me voy a contar de dónde vienen esos chismes, ya me voy a contar de dónde viene todo esto, pero antes le quiero dar la oportunidad también al abogado Nelson Mairena, abogado. Buenas noches, don Edgardo. Efectivamente, parte de nuestro interés es el hecho de que previo a someternos al proceso de elección, se nos pidieron los requisitos por medio de la Junta y todos, absolutamente, todos los cumplimentamos. En ningún momento se nos dijo, miren, también necesitan una constancia de la embajada americana o de otra embajada, de tal manera que nosotros hemos estado total y absolutamente despreocupados por ello. pero el hecho es que en momentos en que cualquier cosa que plantee la embajada lo asocian con ese tipo de delitos, entonces, nos llama la atención porque nosotros hemos sido personas y profesionales transparentes en nuestra profesión correctamente y cuando se hace de este tipo de especulaciones prácticamente se pone en menoscabo el prestigio, la lucha que uno ha hecho durante toda una vida para conservar su prestigio y su honor para que de la noche a la mañana lo asocien en actividades que están lejos de la actividad profesional de uno. Por eso, nos hemos sentido afectados y realmente parte importante de nosotros es demostrar que nuestro ejercicio profesional es limpio. La Junta Nominadora creemos que debe estar libre de cualquier influencia y ellos deben decidir si nosotros debemos de continuar o no continuar el proceso y lo que ellos decían será perfecto para nosotros. Pero el tema es que vengan influencias fuera de la Junta por ejemplo en este caso hasta se ha planteado bueno que estos 24 o 28 ya no deben de participar en el proceso entonces ya no es la Junta ya no es el criterio la Junta ya no es el conocimiento o la sabiduría de la ley que decía esta Junta es la que va a decidir. por supuesto nosotros seguimos confiando en la Junta en la calidad de cada uno de los miembros y sabemos que ellos van a decidir correctamente y lo que nosotros si quisiéramos es que esas influencias fuera de la Junta sean separadas porque no tiene sentido eso es constitucionalmente ellos están ellos tienen una obligación constitucional y un derecho constitucional no es posible que otros que no tienen esa facultad vengan a decidir por ellos y nosotros creemos que ellos van a decidir correctamente. ¿Hay algo formal? ¿Le comunicaron ustedes de manera oficial la Junta nominadora o la Embajada de Estados Unidos que usted estaba siendo investigado por algún delito? No hemos sabido no hemos tenido comunicación directa con la Junta y esto ha sido más de los medios de comunicación por supuesto pero efectivamente ha habido información tanto de la Junta como del embajador que dijo que efectivamente se había pedido información luego la Junta que había regido la información pero que no se le había en un comunicado que nos mandó a cada uno de los aspirantes dice que no se le ha asignado por qué causas se le está imputando a los aspirantes que deben ser eliminados pero en el argot popular se establece que es por los delitos esos delitos graves en el narcotráfico de tráfico de influencias lavado de activos o crimen organizado delitos y actividades fuera de las cuales están fuera de nuestro ejercicio profesional. ¿Y estos 24 hay orden de la embajada de Estados Unidos de que queden fuera del proceso? Pues nosotros no sabemos absolutamente nada porque esa información no ha sido revelada y nosotros la desconocemos pero lo que sí se ha ido generando una especie de como conciencia de que hay que eliminar esos 24 entonces nosotros creemos que si la Junta decide por criterio propio eliminarlo estamos bien eliminados pero un criterio propio de la Junta y no por un criterio externo a la Junta ¿Usted cree que en este caso Estados Unidos está convirtiéndose como el fiel de la balanza para decidir quiénes sí y quiénes no? Mire, debemos de admitir que el gobierno de Estados Unidos ha estado ejerciendo una especie de las acciones contra personas que han sido imputadas y en la conciencia del pueblo más bien se han recibido bien el tema es que se convierte en un árbitro de todas las actividades y que ya nuestra nuestro propio nuestro propio sentir los valores que mueven las instituciones cedan a una fuerza externa que determine qué es lo que debe hacerse en todos los casos como un árbitro para todo lo que haya que hacer en la vida nacional ¿Usted comparte su opinión? Totalmente Recuerden el pasado yo fui magistrado y conozco de algunos hechos que incluso puedo relatarlo brevemente en Guaymaca ya por el año 1990 un ciudadano de origen hondureño inicialmente y después nacionalizado americano asesinó una persona un campesino más de nueve balazos esa persona fue inicialmente condenada a 20 años por delito de asesinato se pidió la remoción de la juez Miriam Flores que era una buena juez por influencias de que era un ciudadano americano la destituyeron luego fue a la corte de apelaciones la corte de apelaciones redujo la sentencia a 15 años y por último esa sentencia fue a casación a la corte suprema de la cual yo formé parte me recuerdo me recuerdo que en esa vez el embajador de los Estados Unidos de aquel entonces invitó a la corte su pleno en pleno a un almuerzo no sabían para qué era pidieron el currículum yo me negué a ir junto con Luis Alberto Rubí Irma Violeta y nos desentendimos en la tarde nos sorprendió que nos habíamos sido convocados para conocer ese caso de ese ciudadano americano que nos dijeron de que lo que querían es que lo absolviéramos y por concepto de criterio por principios de legalidad nosotros no emitimos los recursos de los motivos de casación y ratificamos la sentencia que en ese entonces nos llegó entonces ese es uno de los casos que nosotros hemos vivido en carne propia y no digamos otros casos que hemos llevado en ese sentido ¿Usted tiene visa abogado Mayrena? Sí, sí tengo visa vigente y no ha habido ninguna comunicación hacia nosotros O sea que si usted si algún ciudadano de los candidatos a magistrados actualmente estuviera siendo investigado por narcotráfico al lavado de activos crimen organizado o tráfico de influencia probablemente ya hubiera recibido una notificación de que ha sido cancelada o revocada su visa Es correcto Yo me imagino que así debería Pero ustedes denuncian esta noche abogado Mayrena y abogado Ivis Disco Avaría injerencia de la embajada de Estados Unidos en el proceso de elección de magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia Específicamente lo que andamos planteando nosotros es defendiendo nuestro honor porque de eso vivimos de eso hemos criado nuestros hijos nuestros nietos y nosotros creemos que una influencia negativa por cualquier circunstancia que sea sin medios probatorios como debiera ser incluso en la constitución de los Estados Unidos ya establece que toda persona es inocente mientras no hay pruebas de los votos se nos impute la convicción de un hecho que ni tan siquiera se nos presenta pruebas Igualmente igualmente creemos que no se puede decir que no se puede está bien que se pida que se investiguen como bien lo ha planteado la Junta a los 97 y deben investigárselos total y absolutamente ahora lo que no se puede es que sea una exclusión porque de que ya se está yendo investiguen estos 24 pareciera que están yendo estos 24 si tienen que investigarse y entonces como estamos nosotros dentro de los 24 sentimos entonces que ya hay esa acusación se vuelve y se transmite al pueblo en general pero ya no se transmite como una acusación como una solitud de investigación sino como que fuera una imputación de que nosotros hemos cometido actos ilícitos o si viene usted en una lista de la embajada que son 24 y está el abogado Ivi Disco Avarilla y está el abogado Mayrena cualquiera de la Junta nominadora dice ya este es un mensaje de que no nos metamos en la lista de los 45 es correcto bueno pero la Junta es independiente y puede hacer lo que a ti me oportuno lo que nosotros rechazamos es la manera artera como se puede jugar con el honor de una persona y estamos dispuestos a defenderlo porque de eso vivimos ese es el ejercicio de la aprobación es más no es la primera ocasión en que yo he promovido acciones la vez pasada lo hice contra el fiscal general que se me imputó la comisión de un delito y le inicié un antejuicio y luego denuncié al pleno de la corte suprema de justicia de los que se fueron yo también los denuncié porque tuvimos juicio nueve años si usted va a tener un tipo de esa cuestión no va a tener el valor de denunciar a la gente ¿de dónde vienen estas influencias? no me conteste vamos a un corte comercial la opinión de don Omar Rivera también que ha seguido de cerca este proceso de elección de los nuevos magistrados de la corte suprema de justicia después de la pausa comercial don Omar Rivera coordinador de la alianza para una sociedad más justa que ha estado ligada esta organización de no gubernamental a este proceso de la junta nominadora que debe enviar al congreso nacional por el 15 de enero aproximadamente una lista no menos de 45 candidatos a magistrados de la corte suprema de justicia nueva que el congreso nacional por votación de dos tercios es decir 86 votos debe elegir 15 propietarios para que tomen posesión el 25 de enero don Omar bueno yo creo que la junta la junta nominadora y lo hemos manifestado públicamente ha hecho un trabajo que claramente ha definido distintas fases análisis y evaluación de las hojas de vida aplicación de las pruebas de confianza la apertura a que se presenten denuncias en contra de los candidatos y el trámite correspondiente y la realización de audiencias públicas en tal sentido sobre la base de la información que tengan ahí la junta debe de tomar una decisión adecuada para escoger a los más idóneos y los que cumplan a cabalidad los requisitos para formar parte del más alto tribunal tengo información porque así lo ha hecho saber la misma junta nominadora que ha solicitado información a diferentes organismos controlores del estado a diferentes instituciones operadores de justicia incluido el ministerio público y según entiendo en una reunión que tuvieron con los representantes de la embajada americana también solicitaron información todos esos datos que están en manos de la junta nominadora tienen que ser tramitados y si existe alguna duda si existe algún elemento que los haga sospechar de que es necesario hacer con mayor rigor y con mayor profundidad una investigación para que no exista sorpresa alguna de que alguno de los candidatos esté involucrado en un acto ilícito lo tiene que hacer en el caso particular que hoy nos ocupa sobre este tema de la lista que según entiendo es mayor a 24 una lista mayor a 24 candidatos que han sido señalados por la embajada americana es importante que la junta un esfuerzo es importante que la junta despeje dudas y yo creo que el respaldo que le hemos brindado se fortalecerá en la medida se rinda cuentas acerca del trámite que se le da a todos estos asuntos que han ocupado titulares y que en determinado momento también han causado preocupación a muchos de los que somos veedores ciudadanos y no tenemos en nuestras manos como muy bien lo decían aquí los abogados que han sido señalados toda la información del caso no son 24 ¿cuántos son? no según entiendo son más de 24 ¿y en su opinión esos 24 están descalificados? no yo creo que deben de ser investigados es lógico miren la embajada americana perdón usted dice son más de 24 no tengo claro cuántos son al final pero deben ser investigados claro que sí cuando usted dice deben ser investigados incluye al abogado Mayrena y al abogado varilla claro que sí y es lógico miren la embajada americana no hay que desconocer que en un país y en los países latinoamericanos donde existe débil institucionalidad hay poderes fácticos no hay duda que la influencia norteamericana en los últimos años en temas relacionados a seguridad justicia lucha contra el narcotráfico ha sido influyente inclusive sustituyendo muchas de las actuaciones que le corresponderían a las autoridades nacionales entonces un elemento como este que ronda en los pasillos que aparece no tan claramente en los titulares de los medios de comunicación que se convierte en tertulia inclusive en muchos espacios noticiosos no puede ser tratado con superficialidad no solamente en función de defender el honor de los dos acompañantes de este programa sino también para generar confianza en la población yo creo que es un elemento importante este proceso de elección de la corte suprema de justicia es una extraordinaria oportunidad para revitalizar un poder judicial que lamentablemente ha sido sumamente golpeado por sus mal desempeño y por la falta de confianza que tiene la población bueno nosotros nunca nos hemos llegado a que nos investiguen incluso yo dije que había sido sometido a una investigación antes de mi candidatura como fiscal ahí hubieran revelado imagínense que delicado que un fiscal que un candidato fiscal con posibilidad de ser fiscal y usted pasó además el polígrafo y todas estas cosas en la junta nominadora imagínense en aquel momento hubieran dicho el tema del narcotráfico si más bien el fiscal está obligado a estar limpio para luchar contra el narcotráfico ahora dígame de donde viene esto bueno mire en el ejercicio de la profesión uno tiene de todo tipo de enemigos y principalmente hay unos enemigos que son cobardes que utilizan la piedra artera para que el ERL rompera el vidrio y mucho más gente que obtiene las dos nacionalidades y entonces se cree más americano que uno que ellos tienen la nacionalidad hondureña bueno yo me lo voy a reservar porque se trata de un tema en que estamos en varios juicios nosotros llevamos juicios tanto a favor como en contra de empresas norteamericanas y lo hacemos tranquilamente muy limpiamente incluso no es nuestra culpa que los otros abogados no sean mejor que nosotros porque el problema es que hay un grupo de abogados que se dedican a utilizar influencia y andan amenazando a los jueces que si no le fallan a favor le van a quitar la visa o si no tienen la visa les van a conseguir la visa entonces de eso hay un montón de profesionales hay varios hay varios incluso se vuelven que andan capacitando a los jueces para hacer amistad con los jueces y que los jueces lo favorezcan y cuando los jueces no lo favorecen entonces vienen utilizan la piedra artera para ir a denunciar a una embajada que escuche a sus conciudadanos que efectivamente es la obligación de ellos oírlos porque tienen que defender los intereses de ellos pero si no se dan cuenta cuál es el procedimiento que se dan a los jueces en el caso subio es un chisme es un chisme que viene de dónde bueno de colegas que se han sentido afectados o de empresas grandes que tienen enorme lobismo transnacionales para pelear contra nosotros ¿y en el caso subio abogado Mariana? pues nosotros creemos que las fuentes son exactamente las mismas y luego que nosotros hemos desarrollado realmente una actividad profesional limpia transparente Don Edgardo y no realmente no entendemos no entendemos exactamente porque el principio de la inocencia es fundamental cuando se viene y se dice que se investigue a un grupo y no a todos porque yo creo que debería pedirse como bien dice Don Mar que se investigue a todos y debe investigarse por todos los medios y en todos los sentidos que sea necesario justamente para obtener una una corte superar el nivel de la corte de acuerdo con la energía del país pero cuando ya se hace la separación entonces ya uno entiende que hay otro tipo de intereses ¿cuáles intereses? pues como no se ha publicado en la notita no se ha dicho cuáles son no se nos ha hecho claro entonces uno está en la incertumbre de qué será el verdadero motivo de la investigación pero el tema es que mientras está en el aire mientras los nombres de de nosotros como candidatos andan en el aire la gente dice están metidos a este tipo de delitos bueno pero yo creo que ahí lo más importante es la celeridad en la investigación además quedan muy pocas semanas mire la junta la junta nominadora ¿cómo está la programación? el calendario yo estuve el sábado temprano en la mañana en la UTH en la finalización del proceso de audiencias me me comentaban que van a trabajar esta semana que que inicia hoy hasta el miércoles y que luego se retiran regresan el 4 la semana del 4 de enero ya para preparar la documentación final hay definitivamente un reto muy importante para que la junta prepare esos expedientes y pueda garantizarnos a los hondureños que esa lista de por lo menos 45 que conste que no son 45 podrían ser más que de esta lista de por lo menos 45 sean personas en donde esté claramente establecido que son personas capaces yo lo decía hace algunas semanas en su programa personas capaces competentes que son personas independientes no vinculadas a ningún grupo político empresarial o del crimen organizado y que son personas decentes honestas que no tienen en su haber ningún tipo de práctica vinculada a un ilícito y mucho menos a estos que en el pasado reciente han causado tanto dolor al pueblo hondureño como lo es el narcotráfico y la corrupción esa es la aspiración nuestra y por eso hemos manifestado nuestro respaldo al proceso de elección de los nuevos magistrados y a la junta nominadora siempre y cuando se actúe con transparencia con rendición de cuenta y se sea riguroso a la hora de evaluar los requisitos de acuerdo a la ley y a los criterios de idoneidad que ya han previamente establecido pues con mucho gusto le hemos recibido al abogado Mayrena al abogado Evitizqua para que ellos puedan dar su opinión sobre esta situación que ellos se sienten agraviados se sienten afectados en su honor y les hemos dado el espacio para que ustedes puedan exponer esta situación no sé si usted quisiera agregar algo finalmente yo agradecerle porque la gente que nos conoce sabe cuál es nuestra actitud ni nosotros hemos andado promoviendo que perjudiquen a alguien y nos hemos sometido a las investigaciones no desde ahora desde hace muchos años muchas gracias abogado Mayrena igualmente agradecerle a usted don Edgardo la oportunidad y decir que nosotros apoyamos al igual que usted don Omar apoyamos el proceso que sigue la junta y estimamos que ellos deben decidir libremente las personas que deben integrar la próxima corte de justicia muy bien muchas gracias abogado Nelson Mayrena abogado Evitizco Avarilla y don Omar Rivera por haber estado con nosotros esta noche vamos a un corte comercial en el programa pero cuando regresemos estamos a días nada más lunes, martes, miércoles y ya es jueves es 24 de diciembre ¿qué es lo que estamos esperando? ¿qué creen ustedes que es la principal preocupación? por supuesto las coheterías clandestinas los niños los jóvenes los adultos quemados sobre eso hablamos después del corte comercial si me quemo me dolerá y tú estarás muy triste papá no me dejes jugar con fuego no marques mi vida te lo ruego no quiero pólvora no quiero llamas no traigo dolor a nuestro hogar hazme caso sé que me amas yo con fuego no debo jugar no entienda la llama del dolor no juguemos por pólvora no entienda la llama del dolor no juguemos un fuego por favor Fundaniquem el doctor Omar Mejías el presidente de la fundación de atención a niños quemados Fundaniquem y nos acompaña también esta noche el doctor Emek Cherefan un reconocido cirujano plástico doctor muchas gracias por estar aquí doctor Cherefan gracias por estar aquí bienvenido gracias Edgardo que gusto estar en 3030 yo imaginaba ser diferente pero que agradable muy agradable bueno me alegra que le parezca cuando lo miraba por televisión y ahora que está aquí más todavía sí mucho más ¿está preocupado doctor? pues muy agradecido de estar acá compartiendo con Emek con Cherefan sobre un tema muy importante que en diciembre nos preocupa nos preocupa sobremanera pero también los medios de comunicación sé que nos han apoyado y también estamos haciendo un cambio importante en nuestra sociedad por hace mucho tiempo ya más de 12 años que estamos trabajando en esto y el ejemplo es bien claro ha disminuido enormemente la cantidad de niños que sufren quemaduras por pólvora ha disminuido notablemente la cantidad de niños que sufren quemaduras por pólvora tiene una idea más o menos de los últimos 5 años 3 años el año más fabuloso fue el año 2005 2005 fueron 0 niños quemados por pólvora 0 esto incluye navidad y fin de año así es todo comenzó allá por el año 2001 perdón 2005 en Tegucigalpa en Tegucigalpa hacemos la aclaración en Tegucigalpa 2005 hubo 0 0 quemados todo comenzó allá por el año 2001 ya que la asociación pediátrica hondureña que lo dirigía la presidencia el doctor Marco Molinero se abocaron con la alcaldía municipal para trabajar desde hace mucho tiempo el doctor Samuel García también estuvo trabajando en este proyecto y se comenzaron las ordenanzas municipales de la aceropólvora y fue en la época del alcalde Miguel Pastor que se comenzó con esta ordenanza que ha sido un beneficio para la población infantil de nuestro país aquí hay más de 1.200.000 niños en la ciudad capital y llegar a eso a estas estadísticas como bien dices los últimos 5 años el año pasado fueron 2 de Tegucigalpa nada más después se vino drásticamente más de 200 niños que sufrían quemaduras por pólvora estamos hablando no quemaduras sino mutilaciones no quemaduras mutilaciones porque es un estallamiento eso quería decir que si habían más de 200 niños había más de 200 dedos amputados manitos completas destruidas ¿cuándo fue el último año que niños aquí en la capital hubo una necesidad de quitarles el dedito la mano? el año pasado llegaron 2 2 niños llegaron el año pasado ¿los 2 niños? 2 niños de 2014 ¿se les amputaron? no cuando llegan prácticamente el servicio de ortopedia esto abarca todo un hospital un hospital trabajando desde banco de sangre intensivistas ¿ya me han perdido los dedos su manito? prácticamente solo quedó con un dedito incluso usted me mencionaba que si podíamos traer personas acá y creo que ha sido bien difícil yo traté de comunicarme con varios hablé y me decían que iba a sentir mucha pena lo que le pasó a su niño y que no lo quería que los expusiéramos aquí con un pedacito de mano y los padres también pues aparte de estar agradecidos con la fundación o con el hospital escuela no se sentían bien así que yo en nombre de ellos les rego disculpas no se preocupe doctor y entiendo yo les entendí pero hay unos spots hay unos anuncios que creo que usted ha compartido con nosotros exactamente que si hay imágenes realmente impactantes son anuncios que fueron hechos de Costa Rica por la Asociación Centroamericana y el Caribe de quemaduras a la cual Fundaniquen pertenece y es para que los utilicemos todos aquellos que trabajamos si podemos mostrar uno por favor claro que si ahora por favor no más niños quemados y eso es tan real como más real todavía porque nos ha tocado aprender pacientes tanto en el seguro social como en el hospital escuela materno infantil ahora vamos al hospital María ha sido cosas peores todavía tener que salir uno a llamar a los padres y entregarles el resto de una manito y autorizar sobre todo ellos que nos autoricen para hacerlo porque tiene que tener una autorización entonces son situaciones que uno como ser humano ya tenemos muchos años junto con el doctor de trabajar en esto eso es impactante independientemente de los años que uno tenga y sobre todo en una niña recuerdo mucho y he estado pasando en los medios a una niña que le cayó una luz de bengala la tiraron de otro lado y le cayó a ella en su vestidito y la niña falleció solo la carita le quedó bien pero fueron el 90% de la camadura estuvo casi un mes en cosas de intensidad una luz de bengala que cualquiera podría decir que es inofensiva andaba con su vestidito desde la primera comunión una cosita así de lindo el vestido blanco de poliéster o sumamente volátil esto y la niña se falleció entonces todas estas situaciones nos llevaron a reflexionar como fundaniquen como asociación pedática hondureña como sociedad de cirujanos plásticos que esto hay que pararlo o sea no estoy yo en lo personal en contra de la pólvora estoy en contra que menores de edad inocentes lo use porque ven un adulto un papá un tío y le dé a su hijo a su sobrino a su nieto un cohete se lo da a alguien que lo quiere Edgardo y como lo quiere el niño desconoce los peligros a los que se puede someter y ahí viene la lesión y aquel montón de gente corriendo y generalmente Edgardo son gente de muy estatus social pobre muy humildes las que nos llegan a los hospitales ambos trabajamos en hospitales privados de que yo recuerde no me han llegado quemados por pólvora en hospitales privados pero todos la mayoría llegan al hospital público Edgardo es impresionante y además diría que es catastrófico hay situaciones que siempre se dan los cirujanos plásticos a nivel nacional siempre nos llamamos para ver quien recibió que que significa eso hay casos que son clásicos por ejemplo el niño que se va a quemar porque tiene la olla y a la mamá sobre la estufa el niño pequeño llega y la mamá deja el mango de la olla afuera el niño viene y hace eso y la olla se da vuelta siempre encontramos un niño así dos el niño que llega que enciende los cohetes con el cigarrillo tiene el cigarrillo en la boca y los cohetes los encienden y los tira y de pronto viene y se equivoca y deja el cohete en la boca y lanza el cigarrillo y el cohete estalla la boca otro caso clásico o mar o cualquiera de los cirujanos plásticos aquí en Honduras lo hemos recibido es el niño que llena se llena la bolsa de cohetillos y sigue y corre los enciende y la fricción del cuerpo manda una energía cinética que es suficientemente grande como para encender la mecha del cohetillo y los cohetes estallan y le queman los genitales hemos tenido que amputar genitales en niños amputar testículos en niños o quitar uno son cosas son mutilaciones que son grotescas las imágenes que ustedes vieron ahí parecen fuertes pero no son nada comparado con lo que realmente vivimos los fines de año es grotesco nosotros estamos en la sociedad hondureña de cirugía plástica peleando la sociedad de pediatría peleando no para que se quite la pólvora pero que se controle la pólvora que se controle el uso de la pólvora es impresionante impresionante los niños que llegan mutilados es una atrocidad vamos a un corte comercial y los dejamos con el siguiente mensaje crueldad dolor tristeza irresponsabilidad nuestro cuerpo no tiene partes que le sobren sin pólvora se disfruta mejor don Omar Mejía el doctor Omar Mejía es el presidente de la fundación de atención a niños quemados fundaniquem el doctor Emel Cherenfant es cirujano plástico el doctor Omar Mejía también ha visto tantas cirugías y ha hecho tanto por salvar a niños quemados que la pregunta entonces es doctor Omar Mejía doctor Cherenfant un niño o niña joven adulto que se quema por uso de la pólvora se le puede rescatar se le puede corregir a través de la cirugía plástica sí o no mira una de las de las principales preocupaciones de uno como cirujano plástico te llega una persona así con mutilaciones prácticamente arrancadas partes de su cuerpo lo que trata uno de hacer es rescatar lo más que se pueda y dejarlo funcionalmente aceptable pero jamás llegarlo jamás y espero no me dejar mentir es posible recuperar un miembro que llega totalmente mutilado entonces uno no solo termina en un procedimiento quirúrgico y muchas veces no necesariamente tiene que estar el cirujano reconstructivo entran los colegas de ortopedia entramos los pediatras entran los cirujanos plásticos simple y sencillamente para rescatar algo que estaba normal algo que se pudo evitar esto es 100% evitable prevenible entonces ese es el mensaje que traemos nosotros ahora evitemos las quemaduras y el uso de la pólvora en manos de menores porque no se puede rescatar si hay muchas cirugías se ven muchos tiempos de trabajo traspasar deditos del pie para la mano por hacer la pinza en la mano sin perder el dedo gordo transposición de dedos pero siempre queda una mano que queda marcada para toda la vida y no solo queda la mano queda también el cerebro marcado porque la imagen mental de la mano es sumamente amplia a nivel cerebral hay una cosa interesante edgardo yo pienso que hay que empezar a desmistificar lo que piensa la gente mucha gente piensa y cree que la cirugía plástica es una magia plástica no existe la magia en cirugía plástica mucha gente piensa doctor yo le llevo a mi hijo para que me le borre esa cicatriz no existe ningún borrador en cirugía plástica usted quema a su niño él va a quedar marcado ad vitam eterna ahí no hay forma los cirugía plásticos como decía el doctor Mejía nosotros rescatamos lo funcional vamos a hacer que esa manito que queda pueda por lo menos agarrar esta cosa pueda hacer esto o pueda hacer esto pero la 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 función armónica de los dedos no la recuperamos si su niño tocaba piano ahí terminó su piano si tocaba guitarra ahí terminó si tocaba violín ahí usted terminó con su vida artística entonces que tenemos que hacer ir concientizándonos fíjese Edgardo que yo tengo una idea hace años la estoy diciendo en los canales algún día a alguien se le va a ocurrir agarrar esa idea y ponerla en práctica por ejemplo ¿por qué tenemos que usar la pólvora en Honduras? ¿por qué en Viena no se utiliza la pólvora? ¿por qué en Berlín no se utiliza la pólvora? ¿por qué? ¿por qué nosotros no hacemos fiestas pirotécnicas? por ejemplo vamos a decir desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre el primero que sean los bancos tal banco el primero tal otro banco el segundo tal otro banco el 3 de diciembre terminamos el 10 que empieza la universidad nacional después la otra la católica después la siguiente de tal forma que tuviéramos fiestas pirotécnicas todo el año todo el mes de diciembre la gente estaría pendiente de esto y poco a poco irían abandonando siempre se utilizaría la pólvora los del negocio no pierden pero la utilizan los profesionales y más bien y no en manos de los niños usted decía hay ferias artesanales hay ferias patronales aquí todos los meses en tal comunidad en tal municipio y no se reportan niños quemados porque quienes hacen las fiestas y los que están con los juegos pirotécnicos son los adultos son los adultos así es así es vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche dos minutos ya para concluir el programa de esta noche muchas gracias a Orlando Ponce Morazán por el tiempo solo un mensaje importante esta noche decía el doctor Emet Cherenfant que muchas veces los padres de familia de los niños que resultan quemados para no llevarlos a un hospital y no sufrir las consecuencias de que le apliquen la ley o algún castigo lo tratan de curar con remedios caseros y hasta después que pasan las fiestas de navidad y fin de año los llevan a los hospitales eso es lo peor eso es lo peor porque el niño ya llega complicado ya no es una quemadura simple es una quemadura compleja y complicada ahí si puede perder el miembro la cara lo que sea ¿cuál es su mensaje doctor? bueno pues a todo el pueblo hondureño ¿verdad? que reflexionemos en esta actividad que hemos empezado desde hace más de 10 años a través de la fundación de atención a niños quemados los medios de comunicación lo más importante de nuestra familia son nuestros hijos el hogar cuídenlos no les pongan polvo en sus manos ¿verdad? porque el único riesgo que corre es que termine con esa mano así que es esta reflexión que les pido por favor ¿verdad? enciendan la vida apaguen la polva es bien sencillo doctor Chanefan yo estoy de acuerdo con Omar encendamos la vida apaguemos la pólvora nuestros niños son lo mejor son lo más grandioso que tenemos así que aprovechemos y démosle una navidad segura gracias doctor gracias doctora por su mensaje por haber aceptado esta invitación gracias a ustedes por su atención gracias a Orlando Ponce los dejo también con Gonzalo Carías con resumen de la actividad deportiva este fin de semana y con un breve mensaje para concluir el programa de esta noche gracias Dios porque cada día menos niños se queman con pólvora gracias Dios porque nuestros padres entienden los peligros de la pólvora Dios cada niño que se quema sufre mucho y no queremos sufrir queremos pasar una navidad tranquila lejos de la pólvora ella solo dolor nos puede dar muchas gracias a todos por hacernos felices una quemadura duele para toda la vida